Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis, mi nombre es Sara y hoy os voy a contar la increíble experiencia que pude vivir en el club de tenis Barcelona hace unos días porque se celebró el Conde de Godó, que es el segundo torneo de España más importante. El ganador del Conde de Godó 2022 fue Carlitos Alcaraz, un chico muy muy joven que recién cumplió 19 años y que durante este último año 2022 ha ido evolucionando muchísimo. De hecho pasó de estar hace dos años en la posición 300 del ranking a estar actualmente en la posición número 9. Es un auténtico milagro lo que ha llegado a conseguir este chico en este 2022, ha ganado 50 partidos y 6 de ellos contra jugadores del top 10. Si analizamos estadísticamente a qué edad consiguieron este hito, el Big 3, veremos que solamente nada lo supera por cuestión de pocos meses. Y es que ya venía pensando que era un gran jugador y además he escuchado muy buenas bondades de él, pero verlo entrenar en primera persona y jugar esos partidos fue lo que me hizo reflexionar y pensar que realmente va a ser un jugador que hará historia en el mundo del tenis. Y en este vídeo os voy a explicar el por qué. Y por supuesto a este evento nos invitó Isdín, así que ellos fueron los que nos recibieron y nos llevaron directamente a su stand recorriendo todo el club de tenis que estaba perfectamente ambientado, decorado, todo super bonito. De hecho, de camino hacia el stand, algunos de vosotros me parasteis para hacer algunas fotos y hablar y la verdad que me encantó conoceros. Finalmente llegamos al stand de Isdín donde pudimos ver las nuevas novedades que habían lanzado y algunos productos curiosos que tenían para la piel. Y lo primero que hicimos viendo el gran sol que hacía fue protoprotegernos. Este es como de colores, ¿no? En plan, en función de tu piel, para no quedarte blanco, blanco. ¿Qué color es mi tono de piel? El primero, sin duda alguna. ¿Este? ¿Tan blanca estoy? Sí, pero tranquila, que llega el verano y te pones morelita. Vale. No es por nada, pero Carlos te mira atentamente. Te ha visto un rival en ti. De hecho, este año nos dieron una charla realizada por expertos dermatológicos de la importancia que tenía el aplicarse crema solar cada dos horas. Así que disfrutar del sol, disfrutar de vuestras actividades al aire libre, pero sobre todo cuidaros vuestra piel fotoprotegiendoos con crema. Y bueno, después de esta charla lo que hicimos fue seguir recorriendo el recinto y disfrutando de las actividades que ofrecía el club de tenis. Mientras estábamos caminando por ahí esperando a que se celebraran los partidos, para nuestra sorpresa. Los de ISD nos dijeron que podíamos entrar a la pista central del club de tenis para estar presentes durante un evento que se estaba celebrando con profesionales del tenis, como Marcel Granollers, como Feliciano López y Pablo Carreño. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Cuando estoy en ambientes así, pisando una pista de tenis central, viendo tenis, ese público, abucheando, gritando, viendo a profesionales del tenis que he visto en la tele, he estado analizando, ¿no? Y en ese momento están ahí presentes. No puedo evitar emocionarme porque lo vivo muy fuerte y no sabéis lo que hubiese deseado ser una niña de esas en ese mismo momento. Fue algo muy inesperado y realmente muy emocionante para mí porque ver a esos niños allí jugando con profesionales me trajo mucha nostalgia de cuando era pequeña y todo lo que me hubiese gustado vivir con el tenis. Entonces, bueno, esto es un clínico que hacen donde pues niños y personas que les encanta y les apasiona el tenis pueden tener la oportunidad de venir aquí y poder jugar con estos profesionales. y me encantaría poder jugar con ellos porque me parece una pasada. El tiempo pasó súper, súper rápido y la hora de la comida llegó, pero con esa hora de la comida llegó un gran chaparrón que hasta llovió piedra. Pero bueno, en ese momento más o menos tuvimos suerte porque coincidió con la hora de la comida y por lo tanto fuimos hacia un restaurante en la zona 10 que realmente comimos excelente. Después de comer, la verdad que el tiempo estaba un poco feo, con lluvias intermitentes y no fue hasta las 7 de la tarde que dieron luz verde para jugar los partidos. Por cierto, aluciné la forma como llegaron a drenar esas pistas después de la lluvia, ¿no? Para que se pudiera jugar un partido, como trabajaron todos en equipo para poner en marcha esa pista. ¡Wow! ¡Me encantó! Y por fin llegó la hora de ver a Carlos Alcaraz contra Alex en esa semifinal del Conde de Godó. La verdad que fue un partido que al final, pues por lluvia, se canceló y se pospuso al día siguiente. Pero verlo fue una auténtica pasada y además fue un partido súper largo. Duró casi cuatro horas, unas tres horas, más de tres horas y media. Un partido muy intenso donde los dos jugadores lucharon mucho. Fue duro, había mucha tensión. Yo que iba con Carlos era como ¡Dios! ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos! Durante el primer encuentro que vimos, Alex estaba como muy agresivo, tirando profundo y sorprendiendo a Alcaraz, que le vi con algunos problemas en el principio. Vi que ambos lucharon mucho por ganar realmente este partido, aunque finalmente, ¿no? Quien lo ganó fue Carlitos Alcaraz y lo ganó principalmente por esa mentalidad que tiene tan buena de no rendirse nunca y jugar al 100% aunque haya perdido el punto anterior, no tirar la toalla y seguir pensando que se puede llegar a remontar ese partido. Aplicó mucha inteligencia porque tiene una gran mente. De hecho, Alex tuvo dos bolas de partido y parecía que Carlos iba a perder. Pero con su disciplina, él siguió con mucha intensidad, muy muy enfocado, mostrándose muy positivo, calmado, gestionando súper bien las emociones y los nervios y demostró una gran resistencia física y mental para aguantar tantísimas horas hasta ganar. Y no solo ganó ese partido, del cual acabó exhausto mental y físicamente después de más de tres horas y media de partido, sino que después de tres horas simplemente de descanso, tuvo que jugar la final contra Pablo Carreño, quien, como ya sabréis, ganó también ese partido. O sea, se marcó dos pedazos de partidos en un mismo día, los cuales ganó ambos. Así que su resistencia física está muy bien trabajada. ¿Y qué es lo que creo que lo hace tan bueno y lo está haciendo destacar frente a otros jugadores del top 10? Pues, sinceramente, lo tiene todo. Tiene todas las cualidades que un tenista debe tener y que os iré comentando ahora mismo. Actualmente lo están comparando con Rafa Nadal, pero a mi parecer, y viendo ese Rafa Nadal a esa edad, realmente lo que sí veo en común puede ser la pasión que tienen por este deporte y su gran mente prodigiosa que tienen. Porque Carlos Alcaraz, en sus 19 años que tiene ahora, tiene una gran calidad de tenis. Es un jugador muy agresivo en sus jugadas, atacando la bola y es capaz de llevar el ritmo de sus puntos. Y, por lo tanto, considero que se puede acercar más a un estilo de juego parecido al de Federer. Empezando por su derecha, incluida la derecha invertida, es una auténtica piedra devastadora, devastadora, súper, súper potente, y verla en real es increíble. La aceleración que le pone y tiene es una pasada. Y creo, sinceramente, que su derecha puede ser una de las mejores de la historia. ¡Hombre! De hecho, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, estando en directo y viéndolo en persona, es el sonido que tiene esa derecha. Ese golpe es brutal. Además de que cuando empieza a dominar los golpes con esa derecha, es casi imposible encontrar su revés, que por otro lado también es un revés muy sólido, muy consistente, se apoya muy bien. Otra cosa que también me impresionó un montón es ese toque, su guante, ese talento insano para tocar la bola con tantísima precisión y suavidad, que es que la pone justo donde sus rivales no pueden llegar, ya sea en la red o al fondo de la pista. Y esto nos demuestra que tiene una gran conciencia del juego. Y es que cuando te hace una dejada de esas con ese tacto, ¿no?, falseada, y tú estás en el fondo de la pista, es muy difícil realmente llegar a devolver esa bola. Y es que realmente es un jugador muy valiente, que le gusta ser agresivo, que le gusta atacar y llevar el control de esos puntos. Además de que tiene un muy buen juego de pies y una gran explosividad cuando se mueve. No obstante, y aquí es donde está la cosa más interesante, es que no solamente es un jugador agresivo, sino que también se le da muy bien defender. Defender con ese cortado es un tío súper rápido en la pista, uno de los más rápidos del circuito. Y en parte, esa rapidez es debido también a que tiene muy buena capacidad para leer y anticiparse rápido a esa pelota. Además, tiene muy buena capacidad para hacer globos. Por lo que tener a un Carlitos defendiendo, tampoco es una garantía muy segura de que vas a poder ganar el partido. Y justamente esta dualidad, este poder ser agresivo y a la vez ser bueno defendiendo, es lo que lo hace un jugador muy completo, que no todos en el circuito pueden decir o afirmar que son capaces de hacerlo. Ahora, sí que es cierto que anteriormente el saque, podíamos decir que era uno de los golpes que quizá era un poquito más débil, pero gracias a ese cambio físico que ha experimentado Carlitos, ha ganado o ha conseguido ganar un poquito más de potencia en ese saque. Y aunque sí que es cierto que debe de seguir trabajando en los porcentajes y precisión del primer saque, ha conseguido evolucionarlo a un saque mucho más potente. Y una de las mejoras que he visto en su saque es principalmente la variedad. Es un chico que saca potente al cuerpo, esperando que el rival le devuelva una bola más débil y él pueda atacar con su derecha o su dejada, y poder así cerrar el punto en el segundo o tercer golpe. Y por lo tanto, es un saque mucho más fiable y que lo que pretende es sorprender al rival, a diferencia de, por ejemplo, otros sacadores como, por ejemplo, Tipsipas, que quizás arriesgan más porque lo que pretenden es buscar ese ace y punto directo. Por lo que considero que ha mejorado mucho en la ejecución de ese saque y en la fiabilidad del mismo. Y luego, otra cosa dentro de esa variedad del saque, ¿no? ¿Os habéis fijado lo curioso que es cuando saca, en algunos momentos, en la parte izquierda de la pista, que se coloca muchísimo más a la izquierda de la marquita central? Y lo que busca ahí es o un saque plano a la T, o bien hacer un buen kick, abrir al rival, sacarlo de la pista y luego invertirse de derecha cuando le devuelven esa bola y hacer una derecha invertida al paralelo, que es un golpe que domina y le sale de maravilla, además de que verlo en directo aún es más maravilla aún. Además, algo que también pude reforzar y ver con mis propios ojos en estos partidos es que Carlos Alcaraz entiende tácticamente cómo es este juego y juega muy bien estratégicamente, lo entiende. Sabe adaptarse a la situación que requiere ese partido, es decir, tiene suficiente inteligencia, valentía y determinación para saber leer la situación y en función del rival cambiar su estrategia en la pista. Si tú tienes las herramientas para poder jugar bien a tenis y además sabes cómo ajustarte en función de las situaciones, entender qué está pasando y saber adaptarte es increíble, puedes hacer lo que quieras y esto es algo que en Carlos Alcaraz admiro muchísimo. Además, él es muy creativo y tiene mucha personalidad y esto también le va muy bien, cosa que a otros jugadores del circuito una vez se les va el plan A, les cuesta encontrar ese plan B. Por otro lado, ¿os habéis fijado cómo resta Carlos? Y os voy a decir una cosa, ser un gran restador te abre muchas puertas y te permite ganar puntos y Carlos Alcaraz considero que con ese resto es uno de los mejores restadores del circuito, pareciéndose a Nadal. Es decir, Carlos Alcaraz es el jugador que más puntos gana al resto del primer saque y del segundo saque. Y lo que le permite todo esto es un conjunto de factores, no solamente sus cualidades físicas, que también, sino la confianza, un primer paso realmente explosivo, el bloqueo desde el lado del revés que lo tiene excelente para quitarle potencia a la bola y mandarla profunda y sobre todo una predisposición a pasar al ataque y dominar por sí mismo desde el primer golpe del intercambio. Un patrón que veo mucho cuando devuelve Alcaraz es que cuando recibe un primer saque suele ponerse más al fondo de la pista para intentar devolver una bola profunda y con peso. Y si puede buscar esa derecha para hacerlo con la derecha, lo hace. Y en los segundos saques lo que veo es que se adelanta un poquito para intentar ser más agresivo y atacar esa bola. Para de este modo poder intentar cerrar el punto en la segunda o tercera bola máximo, por lo que veo que en el resto su mentalidad o su idea es la de dominar. Sinceramente es un jugador muy, muy versátil, con mucha seguridad, con mucha confianza. De hecho, muchas veces hace jugadas muy vistosas. De acuerdo en la semifinal contra Alex, devolvió una bola que yo creo que ni él mismo se la creyó y yo me quedé flipando. Además, aunque una de las superficies donde se desarrolla muy bien es la tierra batida por su tipo de juego más agresivo, atacando, queriendo llevar el control de ese punto, le hacen ser muy bueno también en pista dura. Por lo que no solamente da buenos resultados en un tipo de superficie, sino que puede ser capaz de dar buenos resultados en más de una superficie. En fin, ver al Caraz en directo en estos partidos para mí fue espectacular. No quiero sonar exagerada, pero creo que es una persona que por todo el trabajo que está haciendo, esa dedicación que tiene, esa pasión, ese amor por el tenis y esa ambición que tiene por no parar y seguir y más, y más, y más, y más. Ese gran equipo que tiene detrás, que lo cuida, que le hace ver el tenis de una forma muy completa, técnicamente, mentalmente, ¿no? Y que lo hacen estar de pies en la tierra, esa humildad que tiene, esa buena competitividad en torneos que se le ve. Todo esto, si él sigue trabajando y sigue luchando, creo que puede ser un icono muy importante de este deporte en un futuro. En fin, esto ha estado en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Una vez más agradecer sí o sí a Isdin. Mil gracias por invitarnos a estos eventos donde podemos disfrutar de partidazos que nos están brindando estos jugadores. Eso sí, siempre protegiéndonos bien del sol para poder disfrutar al máximo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales, robasranobark, y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.